bienvenidos soy tonio y volvemos ahí caro estoy plantando más cosas y ya veis que el huerto está creciendo he descubierto que las misiones de farming que dan allá afuera las versiones de cultivo muchas veces dan bueno muchas de seis veces dos al menos dan recompensas y dan las parcelas de hierro estas que quería hacer que son las que van conectadas al agua no son las del último nivel pero si las del intermedio he conseguido dos ya y me gustaría ir haciendo todas las misiones de cultivo que vea para conseguir más antes de construirla ya que no tengo los materiales igualmente pues a ver si las conseguimos a través de misiones este episodio van a ser van a pasar muchas cosas no sé si alguna importante o no pero vais a ver que el episodio va dando tumbos de un tema a otro quiero terminar temas quiero terminar los porches quiero terminar las barandillas quiero terminar esto que el laberinto de aquí arriba o al menos avanzar lo ir cogiendo ideas estaba haciendo aquí más pruebas pero no me gustan aquí estaba intentando hacer una especie de añadido pero no termina de encajar y osito voy a ir haciendo pruebas voy a ir haciendo misiones buscando esas de cultivo osito si me mira no puedo hacer zoom y la verdad es que aquí hay un yo lo he visto en el nivel 3 aquí unos binoculares al final me lo voy a terminar haciendo porque más de una vez he querido hacer zoom y no puedo no sé casi eso bueno pues vamos a hacer muchas cosas recoger minerales hacer misiones avanzar o terminar construcciones y con construcciones me refiero a reformas en la casa y lo que vaya saliendo vamos a dar vueltas por los taladros localizado otros sitios donde hay hierro aquí donde puse una de las balizas tengo dos o tres balizas más para poner aquí hay uno de hierro que necesita un taladro también se lo pondremos vamos a hacer muchas cosas y espero que las hagamos y no las dejemos a medias como siempre pero no hay un tema general vais a ver variedad vamos a llamarlo episodio de variedad vamos a llamarlo así he empezado a usar la mesa de herborismo que la teníamos aquí sin usar y bueno se ha ido un poco la mano con los tónicos anticoagulantes era muy fácil de hacer y le di al máximo sin querer tónicos anticoagulantes que he probado ya uno llevo unos cuantos en el inventario bueno uno de cada tipo para probarlos y sale el sale el iconito de las vendas con lo cual creo que este tónico sustituye a las vendas y al kit de sutura no estoy seguro hay que probarlo o sea me dejaré atacar por algún bicho que pueda hacerme una herida profunda y a ver si el tónico lo cura para saberlo si eso es así me evito me puedo ahorrar un hueco de inventario llevando sólo tónicos después está el tónico antiveneno este ya sabemos rápidamente lo que hace el antiparasitario que creo que de momento es sólo si bebes agua del río y te da disentería incluso lo pone abajo desde heridas desde heridas purulentas hasta disentería yo no sé si hay algún otro tipo de herida que no hayamos visto hasta ahora que necesite un antiparasitario ni idea y el tónico antibiótico heridas infectadas y neumonía este es para quitar la neumonía con lo cual es el que menos hice justamente pero voy a llevarme unos cuantos encima para probarlo según esto elimina la intoxicación alimentaria heridas infectadas y neumonía elimina no que lo rebaja o que hace que sea más difícil que lo probaremos y este es uno que no tengo los puntos pero me tocó en una misión y da un montón de resistencia este cuando hay que hacer viajes muy largos puede ir muy bien esto es la mesa de textiles donde voy acumulando lo que las armaduras que voy cogiendo de las misiones ya os dije que quiero intentar tener armaduras de todos los tipos en la última me dieron un casco de oso polar que me moló cantidad lo cogí sin pensarlo ya que esta armadura es difícil de tener hay que matar osos polares y además hay que gastar los puntos para esto y si no recuerdo mal un talento para desbloquearlos incluso casco de guile la del desierto tengo tres piezas el pecho la cabeza y las piernas la del cazador tengo las botas y los pantalones conforme nos vayan dando pues iremos acumulando lo que no hay y no lo he encontrado en los árboles de tecnología es un maniquí o sea por ejemplo esto de aquí que de vez en cuando le da por enseñar la armadura que hay dentro pero no sé cómo se hace me gustaría poder tener maniquís por algún sitio por la casa y tener armaduras puestas pero no hay hoy yo no lo he encontrado voy a entregar una emisión de minería fácil piden 31 de azufre el azufre es valioso pero tengo un cofre lleno entero vamos a ver qué toca en el gachapón a ver qué es la recompensa para arriba y el otro vaya no lo he visto caer pero allá pues nada del otro mundo carne hongos y sandía tarta de frutas pescado al curry saltado de soja todo esto tenemos que empezar a hacer la cocina para poder cocinar estas cosas y los huertos van a servir para eso justamente madera madera y palitos pues madera refinada era porque estás huyendo tú susto pues madera refinada y palitos a ver cuántos bueno nos ha dado bastante madera refinada a ver no es que sea la manacea se puede hacer fácil pero bueno eso que te ahorras otra emisión de minado fácil ha salido a continuación entregar 25 azufre pues más azufre no hay ningún problema vamos a ver que toquen el gachapón otra vez arriba arriba y abajo hay unos hoy no había unos hoy hace un momento es eso vamos a ver osito si a no es un ciervo pensaba que era un oso durmiendo vale os ha ido en el casco de guile que ya lo tenemos y cuero que tengo a patadas pescado esto que es bomba de agua no lo has usado nunca vale pues oxita bomba de agua me las guardaré porque en alguna misión lo han llegado a pedir estos objetos así que no voy a usar los guardo y así los tengo para futuras misiones y oxita que bueno no viene mal venga para arriba yo creo que gastan más fue el que lo que me da por cierto ahí veréis ahí arriba que estoy a la river izquierda que estoy en nivel 50 que es el límite de nivel yo pensaba que aunque que se quiera el límite solo de los talentos y que el nivel podía seguir subiendo porque juraría que he visto algún youtuber con nivel 99 ahí arriba el numerito pero he ganado un punto haciendo hay un punto un nivel haciendo estas misiones debería ser nivel 51 me han dado tres puntos de planos pero el nivel sigue estando en 50 a mí no lo siento de ésta no entiendo muy bien lo de los niveles pero bueno mientras sigan dando los puntos de planos al menos contento estoy construye herramientas un escaneo difícil dron derribado estas son de defensa tenemos que hacer alguna un día pero de momento quiero hacer unas cuantas misiones rápidas construir herramientas pasta antibiótica pasta antiveneno pasta antiparasitaria juraría que puedo hacerlas no no las he desbloqueado he ido directamente al nivel 2 y nivel 3 pues por una misión no voy a gastar cuatro puntos o tres puntos vamos a abandonar vamos a entregar otra misión una misión difícil de construir herramientas bebederos comederos y camas para animales la verdad es que gastan bastantes materiales veremos a ver cómo es la recompensa porque aquí me he dejado como 20 lingotes de hierro las pieles y los y el cuero no me importa pero el hierro sí falta un bebedero yo juraría que los he hecho todos bueno vamos a hacer otro más a ver ahora yo juraría creo que a veces cuando las pones muy rápidos los ítems no los cuenta bien pero no estoy seguro para arriba otra vez os voy a gastar voy a hacer gastar mucho combustible si me dais mierdecitas este espero que valga la pena porque ha salido carito no sé qué decirte a ver de 15 a 60 hierro azufre y un pico de hierro una jabalina de gusano de arena escama de gusano de arena y armadura de gusano de arena los brazales esto debe ser algo exótico ya lo pone aquí exótico gusanos de arena es alguna receta especial del desierto 600 de fibra o 300 de oxita y bombas de agua no sé qué hacer entre estas dos a ver con mi coleccionismo de armaduras cogería este pero va a ser difícil que me den la armadura entera de esto aunque esto de aquí tampoco lo necesito mucho voy a coger la armadura vamos a seguir con el coleccionismo aunque el hierro aquí recuperaría el hierro que he gastado colección escama de gusano de arena no sé ni qué bicho da este en el desierto y un bicho que no conocemos y hola 200 225 de daño por proyectiles 202 mis flechas hacen 70 claro que esto lo lanzas y te quedas sin ella ya bueno te quedas se puede romper y tienes que ir a recogerlo pero 200 de daño es una locura y la armadura 2 de resistencia resistencia al frío resistencia al calor más dos resistencias posición menos si tienes la armadura entera menos veneno agua bueno no parece que sea súper súper pero bueno es curiosa hoy moviendo el balcón un lugar más arriba como os dije que iba a hacer la casa será asimétrica a partir de ahora suelos por favor suelos aquí a ver será asimétrica pero será difícil de ver como un hombre el balcón está allí y otro balcón está aquí es complicado de ver la verdad a ver si consigo montarlo exactamente igual que estaba porque me está costando y mira que estoy siguiendo simplemente a vale ahora lo entiendo claro porque yo lo había puesto al revés las genialidades de un día se olvidan rápido estaba puesto así exactamente vale vale ahora entiendo lo que estaba haciendo ya aquí entonces esta es la otra algo así era bueno ya está movido arriba no sé cómo plasmar son como como materializar en el juego la idea loca que está en mi cabeza de los diferentes niveles voy haciendo pruebas no sé una de ellas quedará bien ya iremos haciendo más pruebas de momento el balcón está subido un nivel hacia arriba y aquí hay una mini plataforma que tengo que darle un uso a ese nivel de ahí hay que hacerlo más pequeño pero la idea es que esté el dormitorio aquí o aquí delante la ventana y con dormitorio me refiero a cama chimenea y guardarropas por adornar tenemos que buscar a ver qué tipo de decoración hay en este juego sé que hay una mesa por aquí que la llaman de decoración rústica o no sé qué rollo por aquí en algún sitio está con el 2 quizá mesa de eso ya nunca la hemos hecho pero la verdad que no es no es sentido la necesidad de conseguir más pieles tengo los baules llenos de pieles y carne aquí mesa de decoración rústica dice que es para decorar para craftear los ítems del set de decoración rústica y sé que esos armarios han salido del set de decoración rústica porque lo dice en la descripción incluso tenía o tengo por ahí una cama rústica que en vez de tela tiene una piel pero da menos descanso más bonita que esa pero dar menos descanso al dormir por la noche el bola la bonificación al levantarte un día tenemos que mirarlo haremos la mesa esa y a ver qué tipo de muebles se pueden hacer no es que sean los más bonitos del mundo pero bueno estamos en una cabaña en el bosque con lo cual decoración rústica puede quedar bien no sé seguir haciendo pruebas aquí de dividir esto en diferentes niveles porque ahí abajo quiero que haya otro nivel esto puede ser que desaparezca y aquí abajo quiero hacer otro nivel que no sé muy bien qué será no sé si será la cocina ahí o una especie de almacén secundario aunque tengo un montón de espacio de almacenes de momento intentado poner las cajas por aquí como si fuera un poquitín desordenadas pero me han quedado demasiado ordenadas esto tiene que dar más la pinta de un taller de trabajo no sé ya iremos ya iremos decorando o desordenando en este caso por cierto esos armarios de metal y una cajita pequeña de metal esto se ha caído de arriba que es una brandilla me han dado en una misión de recompensa de una misión la verdad es que caben un montón de objetos las cajas pequeñas normalmente terminan por aquí creo que este tiene seis espacios extra y de estos armarios lo mismo este tiene un dos tres cuatro cinco seis y al séptimo termina y este tiene como bastante más tres seis siete ocho y sigue además de ser más duraderos tienen más espacio dentro eso sí son bastante feos esto sí que parecen sacar armarios sacar de una fábrica este aún aún tiene un pase pero estos de aquí son el armario viejo que te encuentras en una fábrica abandonada hasta está oxidado y todo feo feo y aquí farmeando para fabricar más electrónicos 23 más estos 23 se suman a los 57 que hay aquí con lo cual tenemos ya 80 faltan 40 para empezar de lleno con la era de materiales compuestos porque necesitamos hacer el horno eléctrico y el procesador de materiales estos dos necesitamos hacer y el arco estaría guapo hacerlo pero eso viene después con los materiales que salen de aquí podemos hacer ya el arco y las cosas avanzadas creo que tengo todos los materiales para hacerlo me falta procesar madera en trisap y epoxi y cosas de estas pero es un proceso lento he empezado a hacer la cocina aquí en esta esquinita ya veremos si es el mejor sitio pero de momento la idea es hierbas y comida y todo esto va a estar por aquí en esta esquina se puede alargar un poquitín más si queremos y la primera mesa que he hecho es esta que es de nivel 3 mesa de cocina y permite hacer las pastillas se hacen con los tónicos que estaba haciendo en la en la mesa esa de hierbas con lo cual toda la parte esa de hierbas la voy a subir aquí arriba epoxi carbón pasta envenenada resina orgánica bueno usa un montón de cosas más antes lo que tienes que gastar para hacer los tónicos claro levadura fibra un cos lirio y estos algún día habrá que hacer esto también igual que la masa de pan está que puede ser curioso es raro porque ella el mueble viene con su molinillo que es de decoración todo no un filetaco un cuchillaco bueno la cocina aparte de las hierbas y esto aquí hay una estufa de biocombustible que todo lo que lleva la palabra biocombustible me da alergia pero aquí está un bloque de almacenamiento que parece ser un cajón decorativo para la cocina cosa que está bien así no pones un cofre pones esto y después aquí en el nivel 4 al final del todo hay muebles de cocina negros esto es un área completa para preparar comidas que es el dibujo es casi similar al que acabamos de hacer ahora una estufa eléctrica que espero sea cocinar con electricidad y no con biofuel un storage también o sea una para guardar y un grifo que necesita agua pero es un grifo esto lo haremos también estos cuatro seguro y de aquí del nivel 3 no sé si haremos esto a lo mejor hacemos este también para ir combinando el storage el almacenaje negro y color madera y puede quedar bonito pero bueno es el inicio de la comida y estoy haciendo píldoras ahora estoy haciendo píldoras anticoagulantes creo que llevando estas píldoras encima que pesan un montón llevaré un par para probarlo a saber cómo funcionan igual que las de veneno en vez de llevar el tónico antiveneno porque si os fijáis el tónico antiveneno lo que hace es elimina la intoxicación pero la píldora es protege contra la intoxicación protege proporciona el modificador píldora antiveneno por 600 segundos es decir durante 10 minutos te protege de la intoxicación y la del veneno lo mismo te protege del veneno ahí la del esta la del veneno la del anticoagulante te protege durante 10 minutos de cortes y contusiones conmociones y contusiones que tengo que comprobar si los cortes los los cura tanto el tónico no sé si lo estoy gastando entero bueno abajo tengo un montón tanto el tónico como la píldora tenemos que dejar que un animal nos ataque y ver si esto lo cura si lo cura estas dos cosas ya no tengo que llevarlas encima nunca más he cogido una misión de esas de dron derribado hay que ir a un sitio donde hay un dron derribado tengo que llegar antes de mil noventa y un segundo según por ahí a la izquierda y hay que protegerlo se creo está aquí está un poco lejos pero bueno vamos a ir a por él y vamos a intentar protegerlo no sé qué animales aparecerán no le hemos hecho nunca está vi una por youtube que aparecían bueno mejor no lo voy a decir porque es un poco sorpresa es algo que no te esperarías no sé si es esta o no porque hay varias de protección hay una de proteger al radar hay otra de proteger otro cacharro está de proteger el dron así que no sé exactamente cuál es cuál vamos un poco a la aventura a ver qué nos encontramos y así vemos qué tipo de recompensada llegaré donde está el dron montaré cuatro paredes de piedra nos subiremos encima y a esperar como siempre bueno pues ahí está el dron le estoy poniendo las cuatro paredes de piedra típicas alrededor dice que hay que interactuar con él ahí no me traído techo soy solo peor últimamente no piensa más mal me fabricaba aquí un par de madera para poder hacer esto para la rampa antes de interactuar vale veremos a ver qué bichos salen un dron derribado parece que ha sido derribado no con este uno de una mierda con este toño gusanos no sé que era lo de los gusanos veneno 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 consumir dónde está el gusano lo veo pues la píldora funciona no me da el veneno de los gusanos no le he puesto la pared qué desastre bueno si son gusanos la verdad que las paredes no van a hacer nada pero vienen bichos también eso que es un jaguar aquí jaguar y está dicho que es más seguro lo que es el gusano ha salido de dentro jaguar negro que cojones este es muy duro no puedo quitar esto pero yo no puedo quitarlo no lo sé habéis visto la fuerza la vida que tiene el jaguar negro hijo de su madre me da igual los gusanos los destinos grande muere no tengo que curar no me jodas que hay otro no veo nada no veo nada ha entrado adentro los gusanos son más grandes que los de las cuevas no veo nada tú hijo de puta déjalo al dron deja el dron hola me ha matado quien me ha matado me ha matado no sé que me ha matado ah que había otro jaguar detrás esto era una misión creo que era easy bueno está claro que si es que ni con arco como cojones me enfrento yo a dos jaguars negros un jaguar o dos de estos normales todos estos gusanos con un arco ni con la pistola he podido bueno hemos muerto vamos a perder no se encontró una cama como que no se encontró una cama si llevo durmiendo en ella un mes a lo mejor me he fijado en el punto de reaparición en la cama en casa puede ser ya tan inútil como esto la puta alarma vale parece que el dron explotó hostia explotó y se han cargado los animales creo que es la primera vez que morimos en el mapa abierto el simbolito de una cueva porque sale el simbolito de una cueva coño si no me acordaba que la cápsula era diferente ¿dónde me ha soltado? ah pues se me ha soltado al lado está bien claro y todo se ha quedado allí tirado vamos para allá a ver qué hay creo que con la explosión he visto un 999 lo que ahora no tengo ni un solo arma y creo que han muerto todos los animales que habían ahí incluido el jaguar negro y el otro jaguar dice que estoy en una cueva no entiendo aquí debajo hay una cueva aquí no hay cueva ah esto me recuerda este es el lago ¿no? sí esto me recuerda que he leído que por aquí hay cuevas y que hay una cueva subterránea o algo así bueno debajo del agua mejor dicho subacuática uy esto es zona de cocodrilos por cierto mira a ver está jodido esto se piensa que estoy en una cueva aquí por la cueva a lo mejor está aquí debajo ¿esto qué es? pobre otra vez vale pues he leído es verdad ahora no me acordaba yo de la cueva del lago que dicen que hay como un acceso sumergido para allá un acceso sumergido a una cueva bastante grande estaría bien ir a mirarlo también a ver que ha quedado aquí del dron no tengo ni un arma espero que no quede ni un solo animal no me jodas que hay gusanos quitar déjame coger las mis cosas no corro sal de aquí vete mientras tomar la píldora te quedas inmóvil no lo sabía tenía 100.000 venenos encima y otra vez voy a aparecer al azar seguro que me dejan el quinto pino que os apostáis bueno ha sido muy exitosa la misión muy bonita muy agradable de hacer vale otra vez para abajo vale que se supone que son clones es un clon mío esto o algo verdad esa parte de la historia no la conozco vale a ver llegar a la tumba cogerlo todo salir disparado antes que los gusanos me avasallen hola ahora sí que he aparecido lejos bueno pues ya volví habían tres gusanitos esperándome pero he recogido las cosas y he vuelto vamos a hacer una misión que es entregar 40 de carbón en esta hay muchas posibilidades que no muera no será como la anterior que desastre mira que vistas más bonitas se vende desde aquí está guapo está guapo el hibernador desde dentro a ver dónde está la nave está por allá abajo le he visto aterrizar ahí vamos a ver qué me dan por 40 de carbón a lo mejor me dan 10 de fibra estaría bien un día aterrizará encima de la casa y me la destrozará lo estoy viendo a ver si no me mato por aquí tenemos que hacer el puente para atravesar el río por aquí y como vamos a tener que tener en definitiva como 12 o 15 o 20 norias de esas ruedas de agua pues mitad aquí mitad acá hay que hacer otro edificio como ese aquí a ver pues bueno aún hierro y cobre este ya lo tengo bueno no lo tengo es un tónico para la salud y un armario y una estatua rústica o sea estatua de ícaro rústica curioso pero ahora mismo cobre y hierro bueno no está mal 24 de cobre se pegan a ver estirar un poquitín más vamos a ver si nos sale alguna de cultivo porque quiero más jardineras de esas con agua que solo me han salido dos de 6 o 7 misiones que llevo ya me han ido regalando tonterías pero yo quiero las jardineras cofre oculto y minando criatura enloquecida y construye herramientas a ver la de minando es como la que acabo de hacer ahora y el cofre oculto es ir y encontrar un cofre en un sitio por aquí cercano quiero de cultivo un loro ya ha caído un loro en las trampas vete venga vamos a hacer otra de minando en 40 de oro ahí te quedas además que no los tengo sin fundir pero 40 de oro ahora mismo es mi segundo mineral más necesario por no decir casi el primero uy como acelera bueno pues ahora si no dentro de 10 minutos si no sale ninguna de cultivar pues nos iremos a hacer esa del cofrecito que está aquí era fácil estar cerca y esperar que sigan saliendo las de cultivo yo mientras tanto sigo recogiendo aquí las verduritas vamos a entregar una misión de construir herramientas de media dificultad media dos cuchillos de hierro dos picos y cinco hachas de hierro mucho hierro pero que valga la pena pita eso hay que esperar que haga el ruido vale perfecto donde está la otra vamos a ver recompensas a ver estas misiones ya solo por los puntos ya vale la pena pero bueno si te dan objetos buenos pues mejor aún uy veo cosas aquí veo cosas munición de fusil que no puedo ni hacerla enzimas condensadas ah esto debe ser lo que sale del cosa ese del chorro de vapor piedra fibra oxita a ver es interesante lo de la oxita también pero no me voy a llevar esto las balas porque munición de fusil incendiario irá encima esta no no tengo curiosidad por esto a casa que está lloviendo llueve en truenos un segundo y nos miramos las balas ahora con tranquilidad entrando en la zona del lag no no me convence eso no esto lo voy a desmontar quería hacer aquí una especie de triple de picos tres picos un techo en tres picos pero es muy exagerado esto es muy grande buscaremos otra cosa un segundo que mire las balitas vamos a ver aparte me muero de agua munición de fusil incendiario 18 balas vale estas las podemos guardar para algún enemigo especial y 17 balas normales que estas espero fabricarlas yo enzimas condensadas para que sirven estoy seguro de que hay un uso para eso pero cual esperaba que me dijera algo aquí no se puede consumir en este cofre de aquí voy metiendo todo lo que me dan que ya no me cabe voy a quitar esto si os fijáis ya tengo más de 100 cartuchos de escopeta 70 de pólvora saetas de ballesta que no uso la guardo por las misiones cuchillos arrojadizos a lo mejor me hago la escopeta 100 cartuchos ahí ya y la escopeta no gasta 26 de acero bueno aún aún no es titanio ni nada salvaje porque el fusil son 40 de acero y el fusil bueno son 40 de titanio y las balas son estas no o sea pues mira esos 16 que nos han dado de estas son 160 si 160 de pólvora acero tengo que hacer acero las armas gastan un montón de acero la pistola no la dan en las misiones yo esperaba que nos diesen la escopeta también pero de momento no ha caído han caído como dos o tres pistolas pero escopeta no vamos a hacer una misión de esas de ir a buscar un cofre es fácil pero así hago que se refresque el tablero también y además ya que está en esta zona voy a aprovechar para coger estos tres taladros de aquí y a cambiarles el biocombustible este de aquí no recuerdo si era un taladro ya he colocado o era que encontré un depósito de hierro y puse la sonda puse la baliza para poder tener el taladro llevo uno por si acaso ya y para apuntar una caseta porque creo que sí que aquí falta el taladro aún vamos para allá y lo hacemos rápido pues sí era este de hierro era uno de hierro que me encontré una vez pasando por aquí buscando un depósito de hierro y le puse la sonda porque no traía justo el bueno no esperaba encontrarme esto aquí la verdad y uno de hierro pues la verdad es que viene bien con lo cual vamos a montarlo bueno pues aquí está la cajita pico de acero hacha de acero y lingote de acero el hacha lo voy a usar directamente me estoy usando una de hierro voy a cambiar y actualizar y el pico y lo otro pues lo guardaremos porque no viene mal y el acero pues tenía poco vámonos directos este es el que acabo de poner vamos a recoger este y este y a casita bueno pues ya estoy en casa antes de liarnos con la electricidad en serio porque ya tengo para construir el horno y el procesador de materiales ya tengo la electrónica al menos necesaria pero no tenemos la energía necesaria para hacerlo con lo cual he construido también dos ruedas de agua que nos darán cuatro mil más más los mil que nos quedaban libres son cinco mil que son justo lo que gastan esas dos máquinas es vamos a tener que hacer mucho es maldito oso cuando quiera hacer algo siempre parece un bicho por en medio vamos a ver puño pensaba que no lo había dado vale buen tiro vale estoy haciendo aquí una prueba y he puesto este medio suelo porque si hacemos dos hileras de ruedas tiene que haber que yo pueda pasar para quitarle las plantas muertas cuando lleva el juego media horita una horita o dos porque llevo ya un par de horas haciendo esto cada vez va peor habrá que reiniciar el juego cada cierto tiempo por lo que veo bueno la idea era esta pero estoy viendo que aquí no hay espacio suficiente para las ruedas aquí no hay espacio suficiente segundo que está el oso aquí esperando a ver dame la flechita y tu huesecitos por favor que quiero hacerme un caldo caldo de oso sopa de oso no me deja así hostia está muy pegada está muy muy pegada bueno se puede mira parece como si estuviese soportando la rueda no queda mal del todo o sea si estuviese unos centímetros más separadas haría mejor pero queda como un soporte a ver si aquí cabe la rueda hey te he visto te he visto por aquí también bueno pues así cabría la rueda vale y si así cabe tengo que hacer pared por aquí para seguir el edificio entonces ya puedo hacer un edificio más con su tejadito y sus cosas bueno pues si podemos hacer hileras de dos no se si es muy muy necesario pero se puede vale pues esto ya lo iría haciendo yo con calma porque necesito más piezas de piedra y sería dos y otras dos y otras dos y otras dos y otras dos y tendríamos llegaría hasta va a llegar hasta allí vamos para despedir el episodio vamos a hacer una misión que hay que ir un poco al quinto pino de estas de caja oculta difícil a ver que dan en las misiones difíciles voy dando un paseíto para allá brincando como una cabra ya me conocéis saltitos y os enseño lo que hay dentro a ver si vale la pena veo como cinco o seis lobos ahí custodiando la caja me parece que es la primera que encuentro que tenga custodia que tenga guardianes ¿dónde están los otros? porque hace un momento habían un montón de barras ahí de vida a ver lobitos al menos son lobos y no osos ¿habéis visto que pegan una carrerita cuando se alejan demasiado? ahí te has torcido el cuello mira cómo vienen corriendo yo también te vas a torcer el cuello escuchaba a mi lado ese oh oh a nivel 76 ah se cuelga el juego vuelven a su zona con dos flechas en la cabeza mira voy a probar tengo una herida ahora hablamos tengo una herida de esta voy a probar las coagulantes a ver dale dale la venda ah no se cura o si protege de conmociones y tal pero no sé a qué están dándole los lobos están como atacando nivel 76 no he podido matarlos con dos flechas en la cabeza menos 80 regeneración de salud vale pues las píldoras anticoagulantes no curan esto pues hay que llevar las vendas encima igualmente un segundo que como pero bueno ya hemos hecho la prueba esto si me quitará la herida supongo exacto vale pues las píldoras no quitan la herida no sé a qué están atacando qué hacen atacando pues simplemente que no pueden subir en la caja se están volviendo locos ah no están luchando con todo un dragón de cómodo dale caña dragón qué pasa que no le doy a niña uh qué está pasando ey 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 a ver le da al dragón en vez a los lobos ahora vale tú que te veo que te veo ven aquí está bonito vale siguiente queda uno ¿dónde estás? está dentro la caja vamos a ver qué había en la caja después de tanto follón por los lobos caja vieja no comida no a ver que está muy bien que es comida buena pero que he tenido que matar 10.000 lobos para esto a ver cada verde lobo dame más comida aún por favor ha sido un episodio de variedad como os decía al principio no sabía muy bien cómo describirlo pero ahora hay menos ruido se ha quedado flotando el el flotador lobo de las coníferas volador a ver a ver habéis vivido el resumen porque es el resumen me mojo me voy de esta zona que va fatal el resumen de una sesión de farmeo esta sesión de farmeo ha durado unas tres horas no llega porque he tenido como siempre últimamente problemas en el OBS y tengo que montar el episodio aún pero esto es lo que ocurre una o dos veces a la semana al menos para poder jugar a este juego o a cualquier survival de este tipo todos estos survival que necesitan cien mil materiales para hacer una casita o cien mil materiales para avanzar un poco en las tecnologías rápido lo que sea requieren estas sesiones salvajes de unas horas haciendo farmeito del bueno ya he vuelto a casa me estoy fijando en que las plantas cuando hay tormenta aunque estén dentro del invernadero se mueven como si estuvieran fuera si os fijáis les está ahí agitando el viento un montón cuando el invernadero está cerrado entero bueno vamos a dejar el episodio por aquí como ya os dije al principio ha sido un episodio de variedad ha pasado de todo misiones construcción muertes y desgracias viajecitos hemos charrado un poco la casa ha habido una pequeña reforma por ahí arriba pero está todo sin terminar aún no me termina de gustar como está quedando así que quiero buscar otra solución seguramente la solución será añadir por aquí otro módulo pero bueno ya lo veremos con el tiempo espero que os haya gustado y ya sabéis si os ha gustado un botón me gusta un comentario una suscripción si aún no estáis suscritos y así os avisará youtube de los próximos vídeos tenemos que seguir con este juego más en serio y aumentar los juegos del canal con otros nuevos ya sean de este tipo o no en breve más noticias nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!